otra señal de que el endulzamiento va por buen camino por supuesto que hay docenas de señales distintas o por ahí cientos de señales distintas depende de cada caso yo estoy hablando de señales generales tu ex involucra a tercero que significa tu ex al cual tú le hiciste un endulzamiento y tú estás en un proceso de transformación sentirte mejor contigo misma recuperar tu energía tu poder empoderarte tu ex involucra a terceros significa busca a personas que te conocen para saber de ti les pregunta de ti tiene interés en ti también hay que entender qué tiene que haber varias señales para tener el indicio correcto de que el endulzamiento está funcionando pero muchas veces es saber querer saber de una ex o de un ex tiene que ver con cuestiones de ego pero la cuestión es que es una buena señal es una buena señal esto sucede porque todavía está conectado a ti todavía hay sentimiento todavía hay amor hay hay algo hay algo entonces esta es una señal una pequeña manifestación de que el endulzamiento va por buen camino el trabajo el retorno de pareja de recuperar el amor va por buen camino él o ella le pregunta a personas que te conocen sobre ti y tú tienes la posibilidad de hablar con esa persona y esa persona te lo confirman te dicen tu ex me estuvo preguntando por ti seguramente no no es que tu ex directamente va a preguntar por ti seguramente perdón la repetición de la palabra va a dar con ese amigo tuyo con esa amiga y va a empezar hablando de cualquier cosa para después llevar la conversación hacia ti y para al final o en el medio de esa conversación preguntar sobre ti va va a ser muy muy discreto quizá lo que pregunte va a ser de a poquito muy indirecto lo que pregunte o podría ser quiero saber si si ella conoce otro hombre algo bien directo bueno si si tu amiga o tu amigo tiene mucha confianza contigo si tú les puedes advertir les deberías advertir que le digan lo siguiente a tu ex lo menos posible que no contesten directamente ninguna pregunta que le informen lo menos posible y que si le digan que tú estás cambiada y que este cambio te ha favorecido que estás mucho mejor que estás bien que estás cambiada que estás con otra energía que hay mucha gente interesada en ti pero que no digan más de eso y que no contesten ninguna pregunta directa sobre tu vida sobre tu rutina sobre qué haces o qué no haces si conoces a alguien si no conoces a nadie nada nada porque eso va a poner a pensar a tu ex o sea tu ex se acercó a amigos en común para recibir información tuya y para sentirse más tranquilo para sentir qué onda porque hay una inquietud porque hay un sentimiento y lo único que se va a llevar es más inquietud que los demás confirman que tú estás cambiada que estás con otra energía que estás alegre que estás renovada entonces la persona va a ponerse a pensar tengo que decidir qué hago en esto porque puede ser que pierda a esta persona y esta persona es el amor de mi vida puede ocurrir esto pero yo lo que les pido que cuando analicen un vídeo así lo analicen de manera creativa que lo apliquen en su en su caso en su situación